Hola amigos, mi nombre es Josué Sotopalma, soy pastor y director de Gracia Televisión. Nosotros fuimos afectados por el incendio que ocurrió en la iglesia Bendecidos para Bendecir, que dirige el pastor Josué Muñoz. Ahí mismo teníamos los estudios de Gracia Televisión y también unas oficinas, nuestro control máster también. Y la oficina que yo ocupaba en aquel lugar fue destruida totalmente, pude recuperar algunos papeles, pero esta Biblia que usted está viendo acá estaba en mi escritorio. El escritorio, mi silla fue destruida totalmente. Yo coloqué por ahí una foto y dije que esta era una señal de Dios para mi vida. Mire, está llena de jean, pero mire, el agua, todo esto, pero está intacta, está negra, sí, tiene de todo, pero está utilizable. Es para mí una señal de Dios, que Dios tiene algo especial para mi vida. Soy su hijo y creo que también es un, no sé, llámalo así como un trofeo, algo que significa que esto es para seguir compartiendo la palabra del Señor y a través de los medios de comunicación, como es Gracia Televisión, poder seguir compartiendo un mensaje de paz, un mensaje de bendición y especialmente para Chile, en estos tiempos difíciles, poder decir que hay una respuesta y esa respuesta es Jesucristo. Dios bendiga a todos mis amigos de Mundo Cristiano y en todos los lugares de Latinoamérica. Bendiciones.